...de internacional y la experiencia de implantación en la universidad, en este caso concreto, en la Universidad de Extremadura, y yo creo que han ayudado mucho a poder entender qué es lo que tenemos entre manos. Entonces, bueno, pues mi obligación en estos momentos es ser lo más breve, conciso, claro posible, quizás reducir en la medida de mis posibilidades la presentación que tengo que hacer, pero que ustedes todos se vayan con la idea clara de qué son las guías UBIN. Vamos a hacer un esfuerzo y a ver si lo conseguimos. ¿Verdad, José Antonio? Muy bien, vamos a ver. El motivo por el que yo estoy aquí presente explicando a ustedes esto es porque soy el coordinador de esta iniciativa, Project Manager de toda la iniciativa UBIN de las guías en español, designado por Bill Inesmar, que es el patrocinador del proyecto. ¿Qué es UBIN? Voy a explicar al principio de la ponencia el origen de esta iniciativa. A continuación voy a explicar cómo se ha desarrollado, cuáles han sido los objetivos, los objetivos que hemos cumplido y al final voy a dar unas pinceladas del contenido de las guías. Fundamentalmente las guías están disponibles al público, ya os indicaré ahora un link en el que se pueden bajar de forma gratuita y el contenido, quien mejor lo puede explicar, es la propia guía. Es cuestión de estudiarlo, mirarlo y encontrar cada uno en su área de conocimiento cuál es la guía más adecuada para empezar a conocer qué relación tiene esa área de conocimiento con la metodología BIN. A mí me gustaría antes hacer una breve situación temporal. ¿Dónde estamos? Es curioso que en 2007, es un año muy importante para el desarrollo de toda esta metodología, pues tenemos tres documentos que aparecen con origen en Estados Unidos. Por un lado tenemos el Integrated Posture Delivery, que es una guía que lanza el Instituto Americano de Arquitectos, el AIA, donde analiza y establece recomendaciones de cómo un proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida se puede organizar de una forma más rentable, más coherente y con mejores resultados previsibles. De forma que, bueno, pues intervienen los distintos agentes interesados en el proceso desde el primer momento. Y aquí lo importante de todo esto es que establece que la forma de trabajo es una forma colaborativa. Y para trabajar de forma colaborativa hay que desarrollar herramientas de trabajo colaborativo y para eso la metodología BIM es una herramienta que, una metodología que permite hacer ese trabajo. Por otro lado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos desarrolla un protocolo de intercambio de información, COVIE, y también se establece, bueno, pues qué parámetros deben tenerse en consideración en las instalaciones, en los elementos que componen un edificio, pues para poderlos gestionar y, bueno, pues de alguna manera esos parámetros, cómo introducir esa información a través de modelos BIM. Y por último, otro documento y no menos interesante, que es una guía del GSA, del General Services Administration del Gobierno Federal de Estados Unidos, para que os hagáis una idea, bueno, pues en la que se ocupa de la gestión, construcción y explotación de los facilities, de los edificios administrativos del Gobierno Federal, donde habla, donde establece la guía para la validación del programa espacial de los proyectos BIM, ¿no? Habla de BIM ya, fijaros, va a establecer qué requisitos deben tener estos proyectos para que se puedan modelar con una metodología. 2007, estamos hablando de ocho años, ¿verdad? Esto está al revés, vale. En 2013, igual que en Estados Unidos en 2007, ya han desarrollado todo esto, en 2013 vemos cómo los ingleses, y lo ha explicado antes Sergio, pues han tomado una decisión estratégica hace cuatro años y la ponen en marcha resultados. Pues vemos cómo ya establecen unas especificaciones, la British Standard, unas especificaciones para la gestión del proyecto. Es la PAS 1192, que recomienda a todos los interesados en gestión de proyectos que se hagan con ella, está de acceso gratuito, y está en inglés, obviamente, y explica muy bien todo el proceso de gestión de un proyecto con una metodología BIM. No es una norma, es una recomendación. Tenemos uno de los informes nacionales de BIM que hacen todos los años, NBS, y también estudia cómo está la implantación de BIM y a dónde va. Y por último, pues tenemos COVID, que ya empiezan los británicos a establecer una versión británica del COVID. Y nosotros en España, pues nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Tuvimos un congreso EUBIM en 2013, en Valencia, donde se intercambian experiencias, se intercambian inquietudes entre los interesados en la metodología BIM, y surgió a iniciativa de un ponente, José González, de BOD, que había que hacer algo. Nosotros en España, pues no había nada, no existía nada, no había ninguna documentación, esto era un desierto. Bueno, pues nosotros que estamos interesados en esto, ¿qué podemos hacer para que podamos transmitir a la sociedad cuál es nuestro interés y que, de alguna manera, la sociedad, a través de sus áreas de conocimiento o de la actividad profesional, pues pueda ver cómo puede aplicar o qué ventajas puede tener esta metodología? Nos constituimos, o sea, se estableció, y aquí voy a leer un momento el documento de inicio. Creamos esta iniciativa diciendo, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues una guía de BIM en español, una guía de BIM en español, una serie de monografías cortas a ser posible, y asegurar que esa información sea coherente, sea solvente, que tenga un apoyo, un respaldo de gente que esté detrás de ella, que sean profesionales, que sepan lo que se tienen entre manos. Decidimos que tendría que ser una iniciativa abierta, voluntaria y gratuita, porque no tenemos recursos, somos un grupo, un conjunto de interesados, y decimos, bueno, pues tenemos que sacar adelante, no tenemos un duro como hacemos, ¿no? Entonces, pues se planteó lo primero, que tenga que ser una iniciativa voluntaria, como digo yo, gratuita, y estudiamos previamente, antes de lanzar el proyecto, cuáles eran los documentos más adecuados a considerar. No vamos a inventar la rueda, es algo que tenemos clarísimo, por lo tanto, vamos a fijarnos qué han hecho los países de nuestro entorno, y ver si podemos tomar uno de estos documentos, analizarlo y adaptarlo, traducirlo, o desarrollar el nuestro sobre esa base. De todos los que vimos, documentos del Reino Unido, documentos norteamericanos, documentos escandinavos, identificamos el que nos parecía más adecuado para nuestros objetivos, que era COBIM. COBIM es una guía de requerimientos BIM, de origen finlandés, que está en inglés, y es una guía que se desarrolla en 2012 con el patrocinio de Senet Properties, que es la empresa pública de Finlandia de gestión de activos. Esta es una monografía, que son trece cuadernos, una parte general, que es la serie 1, que encontramos aquí a la izquierda, y monografías que tratan concretamente temas de BIM y arquitectura, BIM y facility, BIM y instalaciones, BIM y project management, construcción, levantamiento de estado actual o instalaciones, por ejemplo. Entonces, bueno, pues nos parecía que podía ser interesante. Y en monografías del orden de treinta a cuarenta páginas de media, que son fáciles de manejar, que son concisas y que tratan específicamente cada campo de interés. ¿Cómo desarrollamos esta guía? Pues como es una guía, es una iniciativa voluntaria, una iniciativa sin recursos económicos que nos respalden el contar con gente dedicada exclusivamente a esto, pues utilizamos las técnicas del siglo XXI, que son el trabajo colaborativo, redes sociales, lanzamos una iniciativa en una red social que se llama LinkedIn, que es una red profesional, y pedimos interesados en colaborar en esto. ¿Qué pretendíamos? Bueno, fundamentalmente, tener esas guías, traducirlas al español, y en esa traducción, hacer también una adaptación, es decir, cómo estas guías redactadas en Finlandia, en inglés, las vamos a traducir aquí y vamos a ver cómo vamos a hablar de proyecto, de proyecto básico de ejecución, de lo que es una licencia administrativa, cómo nosotros funcionamos aquí, qué características tienen nuestros cálculos estructurales, nuestros cálculos de instalaciones, nuestros diseños arquitectónicos. Entonces, reclutamos al final un conjunto de 80 profesionales, entre los que había estudiantes, había doctores, arquitectos, ingenieros, profesores de universidad, empresarios, profesionales de empresas, bueno, pues, la verdad es que una muestra muy representativa y muy variada de todos los interesados en los campos de aplicación de estas guías y creamos una serie de grupos que yo creo que ahora tampoco tenemos mucho tiempo para que yo os explique con detalle cómo se organizaron, pero bueno, al final son grupos de cuatro o cinco personas, al final, estos se agrupaban en tres grandes grupos coordinados por tres profesionales, Martí Broquetas, David Martínez y Augusto Mora, de forma que, pues, que se fue desarrollando a lo largo de un año y algo, un año y medio aproximadamente, y conseguimos poder crear estas guías que tienen ustedes la portada en la pantalla y que llamamos guías UBIN, guías UBIN, ¿de acuerdo? ¿en qué consisten estas guías UBIN? Y ahora les voy a comentar brevemente los aspectos generales y los particulares, bueno, pues, cada uno ya se trata en cada cuaderno y el que esté interesado pues puede acceder a ellos en el enlace que verán a continuación y tener esa información. Como ven, son guías de usuarios UBIN en español, tenemos la relación del equipo directivo de la guía, de los patrocinadores de la guía que es Building Smart, la gestión de la información, la maquetación, todo, y tenemos el listado de los 80, todos y cada uno de los 80 intervinientes. Es algo que se corresponde con una de las condiciones que nos marcamos, que fuera un reconocimiento explícito a todos y cada uno de los participantes y que fuera, además, pues, de libre disposición con licencia GNU de forma, pues, que cualquiera de ustedes puede obtener esta guía, trabajar sobre ella, desarrollarla, cambiarla, siempre y cuando cite el origen. Es decir, aquí esto es un trabajo libre y gratuito y disponible para dar un empujón para que podamos tener algo. Hemos partido de la nada a tener algo. Yo creo que hemos hecho un gran avance. Por un lado, tenemos el documento 1, que es la guía general. La parte general, ¿qué hacemos en la parte general? Pues, básicamente, establecemos las condiciones generales de características de software, definiciones generales, los niveles de detalle, desarrollo y cómo implantarlo o cómo tenerlos en cuenta en el resto de los documentos. Todos los documentos también al final aparece un glosario de términos a modo de diccionario en todos y cada uno de ellos, porque se pueden utilizar de forma independiente. Yo puedo tener un documento de MEP y trabajar con él y todos tienen el glosario al final. Aparte de esto, aquí se establece, se dan unas nociones básicas, como decía, que luego se van desarrollando en el resto de los documentos. Por ejemplo, tenemos el documento 2 modelado del estado actual, que es, digamos, el levantamiento del ámbito donde se va a desarrollar el proyecto, bien en una topografía cuando no hay nada hecho o bien el levantamiento de un edificio existente, que se debe tener en cuenta a la hora de modelarlo para que pueda ser coherente con el resto de los modelos. Y lo que también es importante es que, como característica general, todas las áreas de conocimiento que se abordan desde las guías de usuario, todas se estructuran en conformidad al ciclo de vida del proyecto, desde los estados iniciales de análisis a lo que supone un desarrollo del diseño o un proyecto básico en arquitectura, al desarrollo técnico del proyecto, un proyecto de ejecución, lo que es la supervisión de obra o la entrega, la puesta en marcha. Tenemos el de diseño arquitectónico, aquí se establece, bueno, pues cómo se deben considerar los niveles del edificio, cómo se debe, qué se debe tener en cuenta a la hora de definir los elementos, como, por ejemplo, pues cuando uno modeló un muro, tiene que ser un modelo muro, no puede utilizar otra cosa, o cuáles son los modelos establecidos, pues muro, forjado, qué características deben tener y vamos desarrollando desde lo general a lo particular y desde los niveles de detalles más, 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 con menor definición a los detalles con más definición. Y seguimos, pues con la guía que trabaja el diseño de instalaciones MEP, el diseño estructural, el aseguramiento de la calidad, las mediciones en BIM, que debemos tener en cuenta y que tenemos que que considerar para que esas mediciones sean coherentes con el resto del modelo, el uso de modelos para visualización, el uso de modelos para análisis de las instalaciones, el análisis energético y el modelo BIM, la gestión de un proyecto, aquí se dan ya las pautas de qué debe considerarse en un plan de gestión del proyecto BIM, qué se debe tener en cuenta, cómo se debe, de una manera muy básica, cómo se debe o se puede gestionar un proyecto BIM, BIM para mantenimiento y operaciones, y el uso de modelos en la fase de construcción, es decir, bueno, pues como en un modelo, pues yo tengo que decir, pues recomiendo, pues que la parte ejecutada se utilice, pues un determinado color o unas determinadas características, la parte no ejecutada, la parte pendiente, cómo se va a presentar esto, como veis, es una guía que abarca cada una de ellas, todo el ciclo de vida del proyecto en su área respectiva y en todas en conjunto el ciclo de vida del proyecto en general. ¿Dónde están estas guías? Pues a vuestra exposición en esta dirección. La tenéis ahí, vais a tener las presentaciones disponibles para poder acceder a ellas y podréis, no es falta que la apuntéis, y ya tendréis en esas presentaciones, también entrando en la web de Building Smart directamente, buildingsmart.es, las tenéis. Las guías, yo, pues me las he impreso, aproximadamente tenéis que prever que os puede llevar un paquete de folios por las dos caras con mucha calma y cuidado y básicamente son esto, pues un documento de unas 500 páginas, en general, 13 apartados, yo no recomiendo que imprimáis, hay una parte siempre en todo documento, una parte previa, de esa modo, de parte general y luego un glosario de términos, no imprimáis todos los glosarios de términos porque son 13 páginas iguales, ni imprimáis las primeras 5 páginas pues también son todas iguales. Obviando esto, pues tenéis un documento completo, accesible, muy fácil de leer, que os encontraréis errores, nuestra intención era que no tuviera errores, pero bueno, una iniciativa que ha costado sacar adelante, me ha costado mucho sacar adelante porque es una iniciativa voluntaria, libre y gratuita, no puedes exigir a la gente resultados, no puedes exigir que cumplan un plazo, cada uno ha aportado lo que buenamente ha podido y otros han aportado mucho y otros han aportado menos, no pasa nada, aquí el reconocimiento es para los 80 que hemos estado aquí trabajando en esto y lo hemos sacado adelante. Yo estoy muy orgulloso personalmente de este trabajo, creo que es muy útil y es muy útil y es muy útil para que quiera en esta metodología y que quiera desarrollar su trabajo de una manera seria, coherente y además contrastada. Yo tengo esta presentación siempre acabo con este fijaros que en 2011 ya el gobierno británico establece, se preocupa de esto, el gobierno, estoy hablando del gobierno, no una iniciativa privada, un grupo de interesados, este señor que es Francis Maudet que es uno de los principales ministros del gobierno británico, pues dice esto que está en inglés pero que yo me he traducido al español y habla de que la estrategia cuaternal de este gobierno para la implantación de BIM cambiará las dinámicas y comportamientos del sector de la construcción abriendo nuevas formas de trabajo más eficientes y colaborativas. La adopción de BIM por todo el sector nos pondrá a los británicos a la vanguardia de la nueva era de la construcción digital y posicionará al Reino Unido para convertirse en líderes mundiales de BIM. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues mira que hace cuatro años pues alguien dirigente de una sociedad se ha planteado que esto es importante. Yo creo que BIM, como decía Sergio, es un presente en otros sitios, es un futuro. Yo no sé si es un futuro, yo creo que tiene que ser, tenemos que procurar que sea el presente también aquí. La iniciativa nuestra, bueno, pues nosotros hemos puesto un granito de arena. Aquí, pues, tengo una imagen muy representativa, yo creo que resume lo que hemos hecho. pues casi nos hemos ido a Ibojima a poner la banderita de UBIN, ¿no? No había nada, no había nada, pero es el principio. Y acabo con esta frase de que para mí resume muy bien el espíritu de todo esto. Todo viaje, por largo que sea, empieza con un primer paso. Estoy seguro que este primer paso servirá para dar muchos más, mejores y que nos permitan ser más competitivos y ponernos a la altura de la posición del desarrollo de la metodología en nuestro país, que es lo que nosotros creo que debemos aspirar. Y esto nada más. Muchas gracias y... A vuestra disposición. Aplausos. Aplausos.